hola cómo están vamos a hacer entonces hoy un trabajo de polígono estrellado en este caso vamos a construir uno de ocho puntas y para lo cual vamos a realizar en este caso voy a tratar de que me quepa todo en esta hojita tamaño carta por eso trazaré una circunferencia de seis centímetros de radio así está la abertura de mi compás de seis centímetros y lo primero que vamos a hacer es obviamente teniendo claro el centro de nuestra circunferencia vamos a trazar línea vertical a escuadra pasa por el centro verificamos y comprobamos que esté aquí perfectamente alineada y al pasar por el centro pues tenemos la primera línea perfectamente escuadra vamos a trazar la horizontal voy a poner mi lápiz en el centro recuerden que este espacio que tiene aquí la escuadra este hueco este orificio como está construida perfectamente vertical al yo colocar mi lápiz en el centro y alinearlo con una de las verticales que en este caso viene a ser el cateto de este triángulo que es mi escuadra pues aseguramos que esta línea está perfectamente horizontal como no alcanza hasta allá pues yo coloco un punto acá y al unir estos dos puntos pues obviamente me va a quedar una línea perfectamente horizontal es decir esta escuadra la horizontal y esta escuadra la vertical bueno para continuar tenemos esta circunferencia dividida en cuatro lados iguales en cuatro ángulos iguales cuatro ángulos de 90 grados vamos a dividir cada uno de estos exactamente a la mitad para lo cual utilizamos la misma abertura de nuestro compás con este punto vamos a trazar un arco y en el opuesto o sea este punto con el centro tiene un punto exactamente igual de distancia que vendría a ser este vamos a ubicar allí y trazamos también el arco vamos a ubicarnos aprovechar para trazar a este y nos ubicamos en este que vendría a ser el opuesto de este y con estos dos puntos ya vamos a encontrar los otros cuatro puntos porque al unir este corte y pasar por el centro vamos a encontrar un punto medio aquí y un punto medio aquí porque este es opuesto por el vértice de este ángulo igual el centro con este corte nos va a dar este punto y la proyección de este punto pasando por el centro nos da el opuesto por el vértice que es exactamente la mitad de este otro ángulo es decir que tenemos ocho puntos aquí podríamos trazar ya perfectamente un octágono la idea es trazar dos cuadrados el primer cuadrado aquí recuerden que es suavecito para poder borrar después y vamos a trazar el otro cuadrado con los puntos que están sin unir es decir los cuatro primeros que encontramos en líneas rectas muy claras para poder borrar después recuerden que una construcción es la geometría pero después vamos a darle un toquecito como creativo al colorear que vamos a hacer acá resulta que estos puntos se repiten exactamente aquí adentro mire que aquí vuelve a quedar un octágono o sea ocho lados igual nosotros tenemos aquí los mismos cuatro puntos del inicio es decir este punto es este este punto es este este punto es este y este punto bueno y este punto es este los vamos a unir de una vez para formar como una especie de cuadrado o de rombo pero doble tendría que ser algo parecido a esto en realidad este ejercicio pues es fácil no es complicado y la idea es encontrar el punto medio de este otro cuadrado para también trazar lo doble pero entonces la idea es trazar este vértice con el centro nos va a dar exactamente un puntico acá y recuerden como es opuesto por el vértice con el otro ángulo pues nos debe dar exactamente también en el opuesto es decir acá y para estos lados sería el vértice con el centro o técnicamente el vértice con el otro vértice y deben pasar por el centro vamos a señalar acá y acá aquí nos da exactamente otro cuadrado este es el cuadrado que vamos a trazar acá suavemente bueno por aquí vamos más o menos bueno teniendo esto pues claro vamos a hacer entonces como la el borrado de líneas que nos sobran o repasar las que en realidad van a quedar esta es la figura esta es la pieza que tenemos que reproducir en cada una de las esquinas entonces hay que tener cuidado para saber cuáles son las que debemos borrar y cuáles no es decir esta línea se va prolongar hasta acá bueno aquí tenemos entonces el polígono estrellado de ocho puntas construido por dos cuadrados o dos rombos depende del ángulo del punto de vista y la idea es bueno yo lo repasé un poquito medio brusco con el marcador pero no tenía otra opción ahí para hacer el tutorial vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un toquecito como de más estético igual todavía falta un poquito de construcción que podríamos inventar ahorita más tarde vamos a colorear como nos queda vamos a colorear a ver como nos queda vamos a colorear a ver como nos queda bueno técnicamente así está terminado el polígono estrellado pero si quisiéramos agregar un polígono estrellado pero curvilíneo entonces podríamos inventarnos hay muchas formas de hacerlo pero una forma sencilla es simplemente coger cada vértice de estos con el mismo radio de nuestra circunferencia vamos a trazar arcos parándonos en cada uno de los vértices de esto de este polígono es decir pasando a cada una de las esquinas igual ahorita notarán que nos toca volver a pararnos ahí pero yo lo quiero hacer así para qué pues para que tengamos el orden de la construcción pero igual ahorita hay que hacerlo por el otro lado tratar de ser lo más precisos posible igual pues de pronto nos tenga tengamos una medida un poquito diferente y aquí vamos a agregar entonces los mismos puntos pero ahorita parándonos en el opuesto o sea trazando la curva para lo puedes decir para este lado bueno aquí la idea es la siguiente simplemente ya construimos con el mismo radio estas curvas parándonos en cada uno de los vértices de nuestro polígono rectilíneo y creamos como esta especie de flor vamos a decorar como bueno pues así se termina al menos un polígono estrellado curvilíneo de ocho puntas basado en un octágono y bueno esto podría tener muchas variantes podríamos hacer más curvas pero simplemente una muestra aquí creo que se puede lograr simplemente con una buena medida y mucha curiosidad vamos a trabajar entonces